¡Suscríbete al canal! Y yo lo testigo Vamos un, dos, tres, sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres moverlo sin pena Ven, sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari, alright Hermoso y con trinites me gusta Y con esas sencillas que asusta Sabes bien cómo es que es, combi completa de cabeza a los pies Sin efectos, mami, yo te entonó Te subo el piche y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Sin efectos, mami, yo te entonó Con esos besos, chica, me emocionó Con tu cuerpo y tu nivel, ¿quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Vamos, un, dos, tres, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Es que esa gran noche Va creciendo Más y más Gracias por ver el video. 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 Gracias.